¿Qué masa de hierro tiene un cuatrillón de átomos de hierro? De hierro. ¿Qué masa de hierro tiene un cuatrillón de átomos de hierro? ¿Qué hago? Vamos a ver. A ver cuánto es un cuatrillón. ¿Vale? Un cuatrillón es. Uno. Ahora. Le voy a escribir otra palabra antes. Millón. No. Billón. Son seis ceros cada uno. Trillón. Otro seis ceros. Y cuatrillón. Otro seis ceros. Es un cuatrillón. Un cuatrillón es. Uno por diez elevado a veinticuatro. ¿Vale? Átomos de hierro. Entonces. Recuerda que. Seis coma cero veintidós. Por diez elevado a veintitrés. De lo que sea. En este caso. Átomos de hierro. Es un mol. Entonces. Si tengo. Uno por diez elevado a veinticuatro. Átomos de hierro. Tendré. X moles. Y X sería. Uno. X veinticuatro. Partido. Seis coma cero veintidós. X veintitrés. Uno coma sesenta y seis. Moles de hierro. Sí. Y ahora. Un mol de hierro. El hierro va de uno en uno. El peso atomico del hierro es. Cincuenta y oso coma noventa y tres. Un mol de hierro. Son. Cincuenta y oso coma noventa y tres gramos. A ver si voy a tener que ir a lo punista. Cincuenta y cinco con osenticinco. Ah que mira el cobarto. Cincuenta y cinco con osenticinco. Y como tiene uno coma sesenta y seis. Ahí está. Voy a hacer una regla de tres. Si un mol de hierro. Son. Cincuenta y cinco con osenticinco. Gramos de hierro. Si tengo uno coma sesenta y seis. Moles de hierro. Tendré X gramos. Eso por. Son. Noventa y dos coma setenta y cuatro gramos de hierro. Ya saben. Una barrita de hierro. Tiene un cuatrillón de átomos de hierro. Casi no.